con nosotros live, gracias al Señor, y de verdad, ¿verdad?, que el Señor conoce y sabemos que estamos en unos tiempos difíciles, estamos pasando en unos tormentas, en unos tiempos duros, gracias al Señor, que ya, ¿verdad?, pronto ya nosotros no vamos a poder ya salir en la calle, gracias al Señor, no es porque nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, porque el Señor nos cubre con su sangre, nos cubre con sus alas, pero también tenemos que cuidarnos, gracias al Señor, porque este virus, coronavirus, está tocando en todo lugar, gracias al Señor, si usted es un pastor, si usted es un evangelista, un aporte, un profeta, un hijo de Dios, sierva, una sierva, cuídese, no se deje ir, gracias al Señor, que si tiene suficiente protección o esto, aquello, yo no salgo de mi hogar, a menos que sea una emergencia, gloria a Dios, pero las veces que he salido, la gente, la vida, salen para afuera como si, ¿verdad?, nada está pasando, nada está sucediendo, aquí apenas en el pueblo que yo vivo, en la ciudad de Chelsea, aquí llevo en Chelsea desde los 10 años, o conozco a Chelsea desde todas las esquinas, pero en el lugar de Market Basket, gloria a ser Señor, yo iba a ir a comprar algo y mi esposa me dice, no papi, no vamos para allá, porque gloria a ser Señor, dos personas han sido espectadas, que trabajan ahí, gloria a Dios, y verdad, pasé por allí anyway, y eso estaba lleno hermano, y verdad, le decimos esto solamente para que usted se cuide, tenemos que estar protegidos, tenemos que cuidarnos, creo que, verdad, la palabra lo dice, que Dios no puede ser tentado, cuando Dios te da algo, te dice algo, hay que hacer lo que obedecer al Señor sobre todas las cosas, que usted bodezca a Dios antes que de los hombres, gloria a Dios, eso, verdad, lo que Dios quiere, y verdad, mi corazón va hacia afuera, me da pena, verdad, lástima, de que las personas que no conocen a Dios, no saben de Dios, están, verdad, para arriba, para abajo, verdad, haciendo, deshaciendo, verdad, como dice, verdad, que he oído dos predicas en el día de hoy, que como los tiempos de Noé se estaban dando en casamiento, y eso se está viendo hoy en día, el hombre se casa con el hombre, la mujer con la mujer, eso es una muda, verdad, eso no es la prédica, pero que, verdad, tenemos que ver que estamos viviendo en la realidad, verdad, estamos viviendo en los tiempos, y tenemos que estar entendidos de que esto es real, verdad, usted cuídese, gracias al Señor, en todo momento, si va a salir, gracias al Señor, manténgase la distancia, gracias al Señor, siempre póngase unos guantes, gracias al Señor, una máscara, y también siempre tenga con usted, gracias al Señor, el hand sanitizer, para que se mantengan, verdad, de no tocar nada, para decir nada, porque aunque usted no lo crea, usted puede, ese virus está en el aire, usted puede llevárselo a sus hijos, a ahogar, y eso es lo que no queremos, gracias al Señor, verdad, lo digo de verdad, que hay pastores que ya han sido afectados, cuando hubo una familia matrimonial, el pastor lo cogió, y también su mamá de esposa también estuvo afectada, y también, verdad, un pastor que es bien conocido, este, se puso a predicar, ahora es el Señor, con la iglesia completa, llena, y se lo llevaron arrestado, si usted quédese tranquilo desde ahí, eso es lo que estoy haciendo, estoy practicando, lo que estoy hablando, verdad, tenemos que practice what you preach, como dice el americano, que practique lo que tú predicas, eso, verdad, si yo le digo a usted, verdad, especialmente a la iglesia, que se quede tranquilo ahí, gracias al Señor, verdad, si al menos es una emergencia, usted salga a la calle, es una emergencia, quede ser tranquilo en su casa, que por eso es el motivo que estamos haciendo esto en live, para poder llevarle las buenas nuevas, para poder llevarle la palabra, gracias al Señor, ya que no podemos llegar a la casa de Dios, eso, verdad, que recibo un saludo a mi madre, la hermana Violeta González, el hermano Juan Junior González, gracias al Señor, Juan Alberto, Juan José, gracias al Señor, la hermana mía María González, gracias al Señor, la cuña, la hermana Elsa González, gracias al Señor, un saludo, le amamos, gracias al Señor, queremos cuidarnos, gracias al Señor, en todo momento queremos, verdad, que usted también se cuide, gracias al Señor, y de verdad, hermano, que estamos pasando por esta epidemia, y sabemos que va a terminar, va a acabar, pero, gracias al Señor, creo que estos son tiempos, verdad, de unión, son tiempos de buscar a los nuestros, estos son tiempos, verdad, como dice, gracias al Señor, el libro, gracias al Señor, de Malaquías, 4, 6, 7, y, verdad, como dice,